Acá en el norte, arranca o no arranca el partido Arranca Grillo querido Ya lo juegan, el cuadro de deporte psíquico, el líder del campeonato es Cobresal Y lo vive es por TNT Sports Rota abierta, viene Guillermo Pacheco, el centro que va, hay un rebote, le queda Pacheco, Pacheco que va al área Está Guillermo, el centro arriba, apareció Valencia Valencia, que quedaba con espacio, giraba con torsión del bien minero La pelota se fue alejando, se fue abriendo, se fue Sola del costado, juega en el fondo de deporte psíquico Muy buena la llegada de Cobresal, con un agente constante por derecha que es Pacheco, le queda el rebote Muy bien Orellana, saliva lateral, viene el centro de Orellana arriba Para Estefan Pino, notable requina, le ganó Pino en el juego, el cabezazo letal Demoledor de Estefan Pino, pero esta la lee muy bien Requina para mandarlo al tiro de esquina Y ya juega Iquique Como te decía, es un equipo que ataca mucho por fuera, tienen Farfán y Orellana También jugando como lateral, pero pasando bastante Ese doble agente ofensivo, cuidado Cuando viene Iquique avanzando, pelota de Farfán, voy por aquí, voy por allá, dice Farfán Alarcón enganchó, Farfán y el remate abajo, notable Requina Metió la pierna izquierda Farfán, tras la malla Alarcón, otra vez llega Deportes Iquique Mucho más Iquique en el partido, no ha podido progresar en la cancha Pelota para que avance Casanova, subiendo para Orellana, Orellana va combinando con Fernández Diego Fernández y el centro que viene Arriba parecía Estefan Pino se enoja Hoyos, pero cuando anda Con la varita funcionando A 100, todas las va a probar Estefan Cuando viene Hoyos, Hoyos en el área Se aproxima Hoyos, va a rematar Tiro, Requina monumental Requina notable, buscó el claro Hoyos Descargó el botín derecho Y Requina se estiró, se estiró Para mandar la pelota al tiro de esquina Lo tuvo Iquique En los botines de ensuyos Que comienza a tener más actividad en el partido Engancha, Barzupiana menos hábil Cuando se va cayendo, saca ese remate Y perfecto Requina, cubriendo el primer palo Segunda intervención, de gol Lucho Casanova cuando va al piso Joaquín Patricio Novillo, Puccio Sí, pero está con una complicación Fue una jugada anterior Muy complicado el central por izquierda De Deportes y Quique Está con una complicación Su tobillo derecho Se revisa la zona Sea una lástima para el ex Belgrano Esperemos que sea lo menos grave posible Guillermo Pacheco Entregando para Milan Roqui La pierde Milan Roqui Va recuperando Iquique Se manda a Hoyos Corre Hoyos El toque para Puccio Quiere girar Busca el claro Tiró Puccio y la pelota Que se va desviada Palo derecho de rodillas Estaba Requina Otra vez llega Deportes Iquique En los pies de su capitán Protagonista anónimo de esta acción de Iquique Orellana Lateral por derecha Cruzó toda la cancha Presionó en salida Acá viene García Balón que le queda Rubén Rubén Se viene Farfán La auxilia Orellana Farfán Por el centro pide la pelota Un hombre Aparece Fernández El centro de Fernández Llega a cerrar la pinza Hoyos Saca un rebote Le queda Hoyos desviado Pelota que se va desviada Y cobra juez del partido penal Va a ser finalmente saque de fondo Es que el gesto del juez Era marcar el penal ¿No? Si Si yo pensé que había cobrado el penal Yo también Yo creo que la mano Va Y se impone un remate Que iba al arco Si Claro Al menos revisable Se la damos a Zadi Cuando viene Puccio en el área Aquí está Jackson Puccio En el área al centro Para Pyr Un hombre Con el segundo Para esta primera Farfán Gol, 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 gol Gol De Deportes y Quique Pelota larga Habían dos para empujarla Y es el espinazo Farfán Pelota adentro Metió a la derecha Que esta que besa Las cuerdas de Cobresal Se abre la cuenta En el tierra de campeones Lo gana Deportes y Quique Uno para Deportes y Quique Cero para Cobresal El líder Se hace fuerte de local Bueno Tanto Alcántaro Ataca Presiona Pase adelante Asfixia Acá viene con la pelota Munder Recupere Quique Y se venda Orellana Aquí está Diego La pide Puccio Por el segundo paro Viene Estefán Pino Por el centro Encuentran A Hoyos Va Hoyos Con la pelota Cede para Puccio Aquí está Edson El centro Le queda un hombre Aquí está Fernández Notable Requena Y saca como puede La garra y falta Sobre Navarro Pero lo tuvo Y Quique Tuvo el segundo El dueño de casa Sí nuevamente Ahora por la derecha Es un equipo Que es muy vertical Hace daño Cuando se anima A llegar Ahora es Puccio El que lanza A ese centro El remate Ataja Requena Después la saca Alarcón A ver Valencia Atención arriba Suben los zagueros centrales El centro Que va Coelho Que quiere Le queda Munde Remata Munde Era el primer paro Gol 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 Guillermo Pacheco Que llegaba Conectar Pasaba sobre la humanidad Del portero Y se iba adentro Fuera de juego Vienen los reclamos Era el gol De Cobresal Anulado Por ahora Clarísimo Pacheco Que había definido bien Picotón Pero está por delante De la línea El balón A presionar Munde La salida De Orellana Le queda a Munde Si levanta la cabeza Está Coelho Remate de Coelho No tarde Castillo No tarde El portero Castillo Palo derecho Para estirar su brazo Y ahogarla La igualdad Del equipo Minero Lo tuvo Lo tuvo Digo Coelho Y este Cobresal Si es el que quiere Gustavo Huerta Es el que se asemeja Al de la temporada anterior Tiro de esquina Viene el centro Arriba Primer paro El cabezazo De Coelho En la línea Selva de piernas Hay un rebote Le queda García Otra vez un rebote Nelson Sepúlveda Otra con García García que se acomoda Para meter el centro Se salvó Iquique Se salvó El equipo local Cristian Masabri La igualdad Si está cerca Está cerca Cobresal Avisó En serio El cabezazo De Coelho En el primer palo Ahí está Pica Anticipa La saca Castillo De muy buena manera Y después En doble instancia Estaba a boca de Harroy Indicaciones de Huerta Cuando acá viene Munder Se manda César Munder Se aproxima el área El remate de Munder Abajo Se fue abriendo Esa pelota Se estiraba Para la foto Castillo Nada más Nada más de Cobresal Que cae un tanto a cero Checo La perdieron Aquí viene Puch Corre Puch ganó Muy bien Puch Se viene el cuadro De Quique Lo acompaña Orellana Aquí está Diego 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 Está el portero Requena El rebote Le va quedando A Jorquera Era para cerrar La tarde O noche notable Orellana Pero estuvo notable El portero Requena Basabre Y en el centro Pelota al área Castro El remate da En Casanova Le queda Barrientos Un hombre que cae El centro de Barrientos Arriba Segundo Palo Castillo Castillo El portero se queda Con el balón Hay un respiro En el fondo De Quique Comienzan los espujones Y al piso El portero Puccio Pelota al área Arriba Va sacando Primero Vesco Le queda El remate Un hombre Que fue Arriba 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 Apuró Con derecha Se fue levantando Ese balón Miraba Requena Pelota desviada Lo va sacando Aquí Que balón Trabajo Cierra en la historia Algo pasa Puccio Nelson Sepúlveda Con complicaciones Al borde del área De Quique Parar el 20 De Cobreza La vemos Al balón Pero va fuerte Chocala Canilla con canilla Tibia con tibia Si quieres Tarjeta amarilla Para el 7 Joaquín Moyan Deportes Y Quique Mira Vendado total En la zona De hoy Si Mucha preocupación Cuando el árbitro Del partido Va a venir Alvar A chequear La jugada No veo la plancha Pero si Claramente Saca la peor Es mucha La fuerza Con lo que van Los dos Le va a sacar La amarilla Y va a poner Tarjeta roja A Joaquín Moyan Si Va a entrar La ambulancia De hecho Requena Mientras el árbitro Del partido Chequeaba la jugada Le tapaba Al rostro Nelson Sepúlveda Es muy grave Lo que estamos Viviendo acá En el Tierra de Campeones Tiempo cumplido Terminó 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 Ganó el puntero Del campeonato Lo ganó Deportes Y Quique Con gol De Rubén Farfán Un tanto a cero Y Quique Es el líder Del fútbol chileno De Rubén Farfán